Hoy, dos guerreros Hot Wheels se enfrentan en la máxima carrera por salir de la escuela. Pero tendrán que superar el mayor obstáculo, la cocinera Judit. Ambos competidores quieren obtener un 10. ¿Quién será el mejor de la clase? Descúbranlo hoy en Track Wars. La carrera empieza en el salón. Primero deben saltar una montaña de tareas y aterrizar su auto en el bote de reciclaje. Luego correrán a la cafetería y ahí está la cocinera. Intentarán saltar sobre un plato de cafetería y caer en un lanzador Hot Wheels, enviando su auto a la salida y fuera de la escuela. ¡Libertad! ¿Simple? Nunca. Un error en la carrera y comenzarán de nuevo. Ellos son los corredores. Hola, soy Ro. Hola, soy Jorge. Aquí vamos, amigos. ¿Pilotos listos? Y arrancan, atravesando el salón. ¿Saltarán la montaña de tarea? Ambos lanzan. ¡Canasta! Jorge cae en el bote. Ro aterriza en el piso. Tendrá que empezar de nuevo. Jorge va a la cafetería. Ro se queda atrás. ¡Corre! ¡Oh, oh! La cocinera planea algo. ¡Ew! ¿Jorge lo logrará? Lanza. ¿Es suficiente velocidad? Su auto salta directamente a la comida. Ahora debe empezar de nuevo. ¡Qué decepción! Ro lo puede alcanzar. Lanza. Lo logra esta vez. ¿Jorge se recuperará? Ro llega a la cafetería. ¿Lo logrará? ¡Lanza! Salta. Supera la comida. ¡Aterriza en el lanzador! Liberando el auto final. ¡Por la pista! Toma velocidad. Ella no está feliz. ¡Oh, directamente a la libertad! ¡Gana Ro! Jorge está devastado. Ah, creo que es hora de un baile de victoria. Buenos pasos. Me impresionas. Termina tu tarea, Jorge. Les dije que era mala. La comida apesta, pero la victoria es deliciosa. Hot Wheels.